Semilla del mal, reclutado a sus 15 años para hacer cumplir las demandas de despiadados extorsionadores. Vemente avanza en medio de las calles del exclusivo balneario truquillano de Pacasmayo, dispuesto a todo. En la mano izquierda, el clásico cóctel Molotov, y en la otra, un encendedor, que combinados son una clara amenaza de muerte. Que dejó devastado el frontis de esta vivienda. De inmediato, siempre cerca, dos ruedas listas para la fuga a toda velocidad. Todo ejecutado con pulso firme y absoluta frialdad. La víctima es un empresario que se rehusó al pago de 10 mil soles. El violento atentado quebró la paz del tradicional malecón grau. Pero en tiempo récord, la policía trujillana capturó a este quinceañero cuando estaba a punto de cerrar sus maletas para presuntamente fugar con rumbo al departamento de Cajamarca. Es la captura de El Chacota. Su hermana sorprendida colaboró con los agentes del Ministerio Público y la policía. De cabellera multicolor, este chiquillo ahora refleja una mirada perdida, como si se tratara de una manza paloma. Para los mayores tendríamos hasta cadena perpetua, le establece el código penal en el artículo 200. Porque si utilizar un menor de edad para perpetuar un delito de extorsión, por ejemplo, que lo dice el código, es cadena perpetua. Para la policía se trataría de una sola organización criminal, enquistada en todo el norte peruano, con la mira en avesados menores que busquen escalar en el mundo de Lampa. Casi en paralelo a la caída del Chacota, en la ciudad del Porvenir, otros dos quinceañeros protagonizaban un escape de película que terminó con esta moto, estrellada en la baranda de seguridad de este grifo. Observe su ímpetu. Tras el despiste y con el cuerpo adolorido, se levantan y pretenden huir corriendo. De inmediato, la policía desplegó a sus agentes y concretó la captura de estos vándalos que dejaron caer esta granada de guerra. Lamentablemente, el vehículo negro que estos pequeños malandrines escoltaban logró escapar. Presuntamente, pensaban asaltar el grifo u otro centro comercial de la zona, para lo cual empleaban estos metros, los comendrosos de la granada y posiblemente armas de fuego que se habrían ido en este auto negro que estaba con ellos. Una vez capturados los sujetos por el personal policial, resultaron ser dos menores de edad de quince años, los cuales presentan referencias a los antecedentes e inclusive ingresos al centro La Floresta, que es un centro para delincuentes o infractores juveniles. Estas mafias conocen a fondo el código penal y el particular trato con los menores de edad. Se le juzga como infractor, porque el menor de edad no comete delito, es infractor a la ley. Irá pues a un centro de rehabilitación de menores hasta que cumpla los 18. Y hay un principio de inalterabilidad. Si le han dado 10 años, a los 17 años, entonces él va a estar un año hasta que cumpla los 18 en un centro de rehabilitación y después va a un penal que el INPE designa por los nueve años siguientes. Herederos del legado de Gringacho, estos pequeños ya se encuentran en manos de las autoridades. Ahora toca el sistema de justicia reinsertarlos en la sociedad y que no terminen con historias similares al sicario juvenil más famoso del país. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!